Si se quiere ir Suéltate, ya es tiempo de un detox Ya se siente, traje cosa rica pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox Suena, no es sona, seis de la mañana, escápate Suéltate, que seas tú quien baila hasta la madrugada, escápate Sin permiso, nunca te quiso Ni que les lleguen las noticias sin aviso Ya podés tomar, ya podés bailar Hey, que se vaya Vende, qué malo, qué malo pa' la mente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox Ya se siente, traje cosa rica pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox Hey, 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 hey Cosa rica pa' la gente Que se vaya Ya no defiendas su mirada enamorada Si tú se amarra tu cintura cuando baila No le temas a la soledad, no es tan mala Hey, que se vaya Agua estancada ya no sirve para nada No pierdas tiempo, es una muy mala jugada Ya no caigas Que se vaya Vende, qué malo, qué malo pa' la mente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox Ya se siente, traje cosa rica pa' la gente Nunca para atrás, siempre pa'l frente Suéltate, ya es tiempo de un detox Detox, ya es tiempo de un detox Detox, detox, ya es tiempo de un detox Detox, detox, ya es tiempo de un detox Hey, se va a ser